Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio aquí en Cuba Información. Y vamos a comenzar con una noticia o con el contraste de noticias que, bueno, quizá puedan ser, le puede parecer a alguien anecdótico, pero yo creo que reflejan bien la tensión, la ansiedad que hay desde las filas del Miami contrarrevolucionario en torno a cualquier cosa que se diga sobre Cuba, sobre su economía, fundamentalmente. Esa economía que tratan por todos los medios de destruir, de destruir, por ejemplo, los ingresos por turismo. Y hacen todo lo posible. Bueno, pues hace unos meses, hace un tiempo, hace no mucho tiempo, leíamos noticias como esta. Con la cancelación de los vuelos a Cuba, se acaban los favores de Argentina a La Habana. Recordemos que Aerolíneas Argentinas, esta empresa pública argentina, bueno, digo pública por el momento, porque el gobierno neoliberal y ultraderechista de Javier Milei tiene un proyecto para privatizarla absolutamente, para reprivatizarla de nuevo, ¿no? Bueno, pues Aerolíneas Argentinas anunciaba hace poquito tiempo que cancelaba ya su vuelo semanal a Cuba, bueno, pues porque no le daban los números, porque tenía pérdidas, etc. Aerolíneas Argentinas cancela su vuelo semanal a Cuba, asegura que la ruta genera pérdidas. Y bueno, esta noticia generó, dentro de esta fauna, vamos a decir, violenta y probloqueo de Miami, generó, pues bueno, pues una euforia, una euforia. Ya Argentina no va a dejar de apoyar a los comunistas. O sea, leíamos cosas de esas en cierta prensa, alguna, por cierto, pagada por el gobierno de Estados Unidos con los impuestos de la ciudadanía estadounidense. Pero, ¿qué ocurre? Que luego, ayer, leíamos esta otra noticia. A ver qué les parece. Después de Cuba, Aerolíneas Argentinas abandona Nueva York. O sea, que resulta que no tiene tanto que ver con que Cuba haya perdido el turismo y que no haya, y que, bueno, Cuba, pues no se puede trabajar con Cuba porque es imposible, porque la economía cubana, porque se hacen mal las cosas y por tanto Aerolíneas Argentinas y ninguna otra compañía le puede interesar ir a Cuba. Bueno, parece ser que no le salen las cuentas y tampoco a Nueva York. Qué curioso, ¿verdad? Bienvenido, Lázaro. Sí, curioso. Bueno, un saludo, como siempre, cariñoso a todas las amigas y amigos que nos ven y que son solidarios con Cuba, con el pueblo y la Revolución Cubana. Pues bueno, ahí es un ejemplo, claro, de verdad queda hasta risa. Porque esta gente, estos mequetrefes mentales que están anidados en el sur de la Florida, en esas plataformas de butacón, micrófono, aire acondicionado y que están pendientes de cualquier detalle, cualquier cosa, sin tener ni siquiera un análisis serio de lo que quieren tratar, pues ven ahora que esta Aerolínea Argentina que está calificada, o ellos mismos la califican, o sea, en Argentina como una aerolínea ruinosa, la más ruinosa del mundo, también tiene pérdidas, señala que tiene pérdidas curiosas de más de medio millón de dólares con la ruta a Nueva York. Entonces, quiere decir que es un problema de la empresa, no es un problema de que los vuelos a Cuba que van vacíos, que genera pérdidas, y desde luego se pudiera pensar por parte de estas alimañas que están ahí en el sur de la Florida, de que ya el gobierno revolucionario, como ellos dicen, el régimen, pues no va a tener por esa vía ingresos económicos. O sea, una forma, ellos la proyectan como una forma de apretar más la tuerca de este bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Y entonces, todo el que haga algo en contra del pueblo cubano, pues ellos lo celebran. Y es lo que está pasando. Pero se ve ahora ahí, a ver la noticia como la señalan, de que también se suspende la línea de esta, la línea hacia Nueva York, de esta aerolínea argentina. Pero eso, esa noticia parece ser que no les interesa mucho, ¿no? Bueno.